Chismenolay Florida y todo México y la señora está vestida de francesa o de posible cárcel presidiaria qué glamour nuestra misión el día de hoy es hacer que te olvides un poquito de los problemas con todo esto de la pandemia y distraerte te mandamos un beso, un abrazo, una papacha un piquete de ombligo y todo nuestro cariño, saludos a Colombia a Nicaragua, a México, a la Ciudad de México, Monterrey Aguascalientes y a todos los lugares Puerto Rico, Miami, Nueva York donde nos estás viendo hay gente que nos ve haciendo cardio hay gente que nos ve cocinando, hay gente que nos ve a la noche, que no puede dormir todos nos están viendo, así que les mandamos saludos, nos mandan siempre posts de cómo ven Chismenolay, si lo ves en el cardio, si lo ves en la bicicleta bueno, la bicicleta te vas a matar, pero bueno, no importa atención, hoy tenemos dos bombas fuertes, tenemos una bomba atención Venezuela del cantante Nacho atención, tenemos bomba del cantante Nacho y atención Telemundo, tenemos les dijeron, les dijimos que cambiaron de presidente, por ahora tienen uno interino, vienen los recortes de salario en Telemundo ahora, así que a llamar a los empleados de Telemundo porque tengo noticias fuertes para ellos bueno, oye comadres, bueno, vamos a empezar con esta situación ¿se acuerdan que ayer habíamos hablado de que la revista Telenotas saca una publicación una entrevista con Fría Sofía donde entre lo más fuerte que se dice es que ella cuando tenía cinco añitos su madre, Alejandra Guzmán le soplaba marihuana en su cara el humo y que ella fue esa foto que está en sus redes sociales Pacheca las pasamos a los cinco años que dice Pacheca y no por gusto también se dice que la invitó supuestamente hace cinco años en su casa a ingerir hongos dice que se sigue pues sigue drogándose dice muchísimas cosas muy muy fuertes pero vamos a escuchar aquí la respuesta de Alejandra porque además te contesta te contesta Elisa a vos la propuesta que tenía de que mienta que diga que sí estuvo con Cristian Estrada y ella lo niega rotundamente que estuvo con el el ex novio de su hija así que vamos a claro porque había dicho Frida Sofía les recordamos que el único requisito para poder tener una reconciliación es que ella aceptara que tuvo ese romance pero ojo escuchen bien la grabación porque viene algo muy fuerte ahí Alejandra Guzmán dice que Frida Sofía ahora que se vio con su papá y con su madrastra que a los dos les pegó adelante vamos a esta ha sido una historia muy larga desde que yo tengo ausencia en su vida gracias a mi trabajo a que tengo que estar ahí dándole porque a mí nadie me ha regalado nada y gracias a mi trabajo tiene donde vivir tiene lujos tiene donde comer y realmente hace tiempo que yo salí de mi casa y lo logré y espero que ella también algún día logre todos sus sueños pero eso no significa que yo sea su bote de basura eso no significa que la gente no sepa que yo sí puedo tener errores y los he tenido pero también he tenido que recuperarme que revisar todos mis defectos de carácter y ser mejor persona ser mejor madre pero ella no me permite acercarme ella me tiene bloqueada en el celular hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos ella insiste que tiene un video el cual no existe porque yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida y menos algo tan bajo como lo que se me acusa que es falso y pongo las manos en el fuego ¿por qué? porque yo no miento es lo único que no he hecho en mi vida mentir yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija y lo puedo jurar por Dios lo puedo jurar por mí si ella no quiere si su corazón está lleno de resentimiento y de odio hacia mí también cuando decidió casarse no me hizo a mí participe ni me pidió permiso tampoco para estar en la revista Playboy ella creo que ha tomado sus decisiones por sí misma y ha aprendido a vivir con este dolor tan grande porque es mi hija porque la amo oye que antes que nada hay chicos cortaron la parte donde dice que era para que lo pusiéramos completo queridos hay una parte donde dice tengo entendido que Frida Sofía ahora que se reunió en este evento que hubo en Los Ángeles que fue su presentación internacional ¿se acuerdan que fue sorprendida por su papá? Sí por Univisión Deportes exactamente ella ahí dice que fue golpeado que Frida Sofía golpeó a su papá y que hasta a la madrastra también le tocó guamisa qué raro y dónde fue eso en la casa porque en el evento no fue porque yo conozco la productora de Univisión Deportes no pasó nada ahí grave no sé dónde habrá sido Alejandra Guzmán está acusándola también dijo que en el tiempo que ella ha estado operada que ha estado grave de vida o muerte también ella tiene que reprochar de que Frida Sofía en ningún momento estuvo ahí ahora qué hinchada que está Alejandra está como rara la cara fíjate que a mí se me hizo que se ve bien se me hizo como que está hinchada acá no sé qué tiene como que algo se puso o está más gordita es que se ponen se le empieza a subir los pómulos no sé hay algo a mí se me ven unos cachetotes así es más se parece a mucho a ti como me traen en friega comadre es que me pongo botox tengo más de 12 meses que no me pongo botox lo que a mí yo me veo cachetona por tragona no te pongas por el coronavirus Elisa no te pongas ahora botox por favor te lo pido ok ok escúchame no pero realmente nada acá no sé Frida ahora está en silencio total debería contestar no Frida que somos el único programa que más o menos la tratamos bien porque los demás programas que le da entrevistas como a Univision y al Gordela Flaca y al Suelta la Sopa se la acaban todo el día pero bueno esperemos que que termine esto ahora quedó inconcluso ¿qué dice Frida ahora? claro independientemente que no que la tratemos bien comadres porque aquí hay una gran diferencia mi querido Seriani damos la información completa pues a veces no le va bien a Frida porque digo si nos yo por ejemplo tengo empatía con con ella me cae bien es una chica que necesita amor lo que está haciendo lo que dice lo que hace hace barbaridades y siempre aquí les estamos informando fíjate que tan es así que también ayer les habíamos puesto porque también como dice Javier Seriani la familia Adams continúa con escándalos y también ayer habíamos hablado que se le acusa a Enrique el hermano de Alejandra Guzmán de haber golpeado a Doña Mari una señora que tiene más de 30 años que trabajó con Silvia Pinal entonces él salió bueno les pusimos nosotros un audio pero también salió en todos los programas hablando diciendo que no y muchas cosas pero yo quiero comentarles una situación que ayer se nos pasó mira la señora Mari tiene principios de Alzheimer sí sale se pierde se pierde muchas veces se la han llevado a la casa a Silvia ok él también estuvo negando que le había pegado e incluso en la delegación también ayer les comentamos se le encontró un rasguño y un hematoma a la señora Mari se estuvo llenando la boca diciendo que ha vivido a las costillas de su madre durante 30 años a ver Enrique Luis Enrique no las costillas ella estaba trabajando ella prestó servicios en casa de tu madre por 30 años bueno ahora otra situación bien importante mi querido encontramos un video porque él está negando que él jamás le pegó pero como dicen la chapuza acusa fíjate cuando ayer que pasamos la primera grabación él dice yo todo el tiempo me he dedicado a cuidar a mis hijas y dice bueno perdón a mi madre y a mis hermanas porque las carga como hijas se conocía que él es el más sensato de esa familia hasta ahora que enloqueció fíjate la chapuza acusa se le salió decir que las ve casi como hijas y aquí en una entrevista ustedes van a escuchar claramente como él dice bueno si le pegué tantito la para que saliera vamos a escuchar yo nunca la golpeé jamás le puse una mano encima le le di un empujoncito para que se saliera de la casa a ver pero a ver la responsabilidad de una señora como Silvia Pinal de la edad que tiene no es del servicio doméstico la responsabilidad es de los hijos acá el responsable de cómo vivió Silvia Pinal con esa mugre es Luis Enrique quien es responsable de toda la vida de esta de esta vejez que tiene Silvia Pinal porque es una señora mayor hay que cuidarla es de Luis Enrique o quien estén encargados de todos los hijos es responsabilidad recién ahora se da cuenta que hay mugre en la casa o sea algo bien importante comadres y compadres comadritos como dice Eco Grande que les decimos sí o no ahí él ya lo dijo claramente tan es así que sin querer en sus declaraciones él mismo ya se puso en evidencia por su propia boca que el abogado le prohibió salir a dar declaraciones más sin embargo nuestro corresponsal en México Enrique de la Rosa logró la siguiente entrevista vamos a escuchar sí hola Luis Enrique cómo estás te saluda Enrique de la Rosa pues nada Luis me extraña la publicación que salió quería nomás preguntarte tu punto de vista me extraña porque te conocemos perfectamente bien pues sí mira también esto es un intento de difamarme por dos o tres gentes ahí y ahorita ya no puedo mencionar mucho porque mi abogado me dijo que no diera entrevista sí nomás para darle el punto de vista con respecto a nosotros nunca habíamos visto nada como lo pintan en la revista venden muchas revistas con estas notas que a ver no tienen ahí hechos ni fundamentos ni fuentes fidedignas para empezar ellos entre más escandalosa la nota pues venden más revistas aunque sepan que estén mintiendo claro con esto del abogado dices ¿pienes interponer una demanda a la revista Luis? tendría que estar obligados una vez que se aclaren las cosas pues no a retraerse pero pues para sacar una respuesta de lo que realmente pasó sí no porque ellos dicen que golpeaste a la señora de 70 años sí no eso ya son o sea yo sería incapaz de golpear a una señora de 70 años no y además en las condiciones en las que estabas ¿no? preocupado también por tu madre que estaba en el hospital y todo esto Luis Enrique por otra parte ¿cómo ves por la parte de tu sobrina y tu hermana también fueron noticias este día? Sí ha sido un día muy raro para la familia para mí para todos los afectados yo pensé que lo de Frida ya se había terminado pero parece ser que todavía sí ahora doña Silvia ¿cómo está también en su recuperación y con todas estas noticias no le afectan emocionalmente Luis? Pues sí está triste ¿no? Sí logró platicar ella con doña Mari ¿no? Sí regresó con ella está trabajando con ella y bueno no regresó a trabajar regresó por sus cosas y su liquidación sí porque tenía mucho trabajando ya con tu mamá ¿no? Sí muchos años pero ella va a tener que que retirar la demanda claro luego si están a un arreglo ya pues ya terminar por Santa Paz ¿no? Eso es lo que yo quería desde un principio pero pues de repente esto lo toco con con este rollo Luis doña Silvia ¿cómo sigue su recuperación? Acabo de hablar con ella está muy bien caminando feliz con su cadena de titanio que bueno Luis te agradecemos mucho este tiempo para nuestros amigos de Chismen Online para saber un poquito tu versión porque pues no queremos quedarnos con la versión de una revista y este bueno ya sabes que qué tipo de notas sacan ahí claro y ahora tú ya estás ahí muy fuerte en el chisme también Luis sí bueno yo me he dedicado a dar comunicados de la salud de mi mamá y por eso doy entrevistas no tengo nada que ver en ese sentido pero ahora sí salían barradísimas las negaciones y esas acusaciones tan rarísimas bueno difamación para que tú veas mi querido Seriani y las comadres y los compas son varias contradicciones en todos los programas antes de que el abogado le prohibiera dar entrevista sí estuvo diciendo que no le pegó ustedes lo acaban de escuchar le pegó ahora dice que la señora no cumplió con su deber de cuidar la verdad como un tropiezo un tropiezo con un tapete fue una cosa que la señora tenía que no estaba cumpliendo con sus obligaciones tan estaba cumpliendo con sus obligaciones que llamó a Televisa exactamente ella pues pobrecita imagínense dentro de toda su enfermedad el Alzheimer y eso habla a Televisa pero a ver que a una diva de México la cuide una señora de 70 años que tiene la enfermedad degenerativa del cerebro a ver si quieren dejarla ahí para no dejarla sin trabajo que la dejen ahí para que le haga compañía a doña Silvia pero tienen plata a los Pinal para meter 20 empleadas ahí a limpiar la casa déjense de joder tienen bastante dinero como para tener empleadas jóvenes que puedan levantar toda esa mugre y limpiarla entonces aquí y acá hay gato encerrado si la tocó y si la tocó la señora puede demandar ahora mira lo que dice tiene que retirar la demanda eso es muy dictatorial deja que ya haga la demanda y vos pone un abogado para defenderte y si ganas la demanda y a mí lo que me sorprende y por lo cual hacemos aquí en Capieco Madres porque yo estuve escuchando todos los programas que hablaron con Luis Enrique y por ejemplo desde Origel desde mi amigo Gustavo Adolfo Infante todos como conocen bien a la señora Pinal todos dándole por su lado a Luis Enrique yo le agradezco de todo corazón que nos haya dado esta llamada telefónica esta entrevista pero no por eso no se arraba vamos a dejar de evidenciar si lo que está pasando dijiste que no la habías tocado aquí salió que si la tocaste por tu propia boca tú aceptándolo estás diciendo te has llenado la boca Luis Enrique diciendo en todos los programas que ha vivido a costillas y expensas de tu madre Mari no, no, no estaba trabajando para defenderse él muestra la mugre de una diva de México que no sé si mi Silvia Pinal se merece que tengamos que ver la mugre de su casa de su baño de su de sus lavaderos para defenderte me parece que eso habla mal de ti o de los hijos o de Alejandra o de la Pasquel que esa casa esté en esas condiciones no es responsabilidad de la señora que limpia es de la responsabilidad de ustedes si mi madre vive en esa mugre yo hace años ya le hubiera cambiado el servicio doméstico pero pasó porque pasó o sea si no hubiera pasado esto dejará la señora como una dama de compañía que tan cumplió con su función que fue la que habló claro punto pero esto no es de ahora pero como esta señora no tiene quien la defienda y todos los periodistas de espectáculos tienen o relación porque quieren entrevistas con Frida Sofía o porque quieren entrevistas con Alejandra Guzmán o porque son muy amigos en el caso de Origel de Silvia Pinal no vas a dejar de levantar la voz e informar lo que es ¿por qué? porque esta señora Mari aparte que tiene su enfermedad punto le están haciendo un montón punto no la responsabilidad es de Luis Enrique o sea esa mugre es de los hijos no es de la de la chacha bueno señores vamos a hablar de algo que está un poco delicado que tiene que ver con una amiga de la casa la Chupitos Liliana a ver acá no hay nada de malo lo que vamos a hablar amiga de tu casa o de mi casa no sé de tu casa si es amiga pero tenemos que informar algo que está pasando amiga mía no es yo ni la cruce ni tengo el teléfono yo le pedí entrevista si este no quiso está en todos lados y yo tengo que informar amigas espero que no te molestes la Chupito con el marido quisieron comprar una casa una casa valuada aquí en Los Ángeles son caras las casas aquí una casa de lujo con cuatro habitaciones tres baños miren la casa lo que es es una casa espectacular ellos señaron dieron una seña un adelanto de 20.500 dólares y tenían que liquidar el depósito unos 80.000 dólares más la casa creo que valía 650 dólares 150.000 dólares pero parece que no sé si es la pandemia la crisis que ya no trabaja no sé si trabaja o no trabaja en algún canal están como tirándose para atrás en la propuesta de comprar la casa y la dueña de la casa dice vos me tenés que liquidar el fideicomiso y comprar la casa y hay un papel en la corte desde julio del año pasado Liliana Arriaga Franco esta demanda que la mostraron ya algunos medios la está negando Liliana de una forma categórica yo te explico Liliana estos son récord público o sea no podés negar algo que está ya en la corte de Los Ángeles entonces yo mi consejo es no pasa nada todos tenemos crisis económica todos hemos perdido hay gente que ha perdido departamentos ha refinanciado y todo esto va a la corte con demandas y te queda en tu récord pero esto pasó desde el 2008 todos los famosos Alicia Machado todos han perdido casas todos han perdido departamento no pasa nada hubiera sido lindo decir ¿saben qué? si quise comprar la casa pero no me dio el cuero y ya listo no pasa nada o sea es más te identificas con la gente que ama a tu personaje pero negarlo con orgullo me parece que no es momento la verdad que no es la gente no es tonta y el papel está mira ella lo que me dice es que no ha sido notificada de que tenga una demanda eso lo dice categóricamente y creo que tú hablaste con ella ¿verdad? bueno la contactó la socia de la radio nuestra y vamos a escuchar el audio gracias por preguntar amiga eso me tiene fastidiada con razón hoy todo el día todo el mundo me quiere entrevistar fíjate uno se entera después hace un chorro ¿te acuerdas que le te había dicho que iba a cambiar para Valencia y que a la mera hora nos hizo de la casa este efectivamente estamos peleando un depósito pero que yo sepa yo no estoy demandada ni nada de eso güey te digo cómo es la gente bueno a ver aquí Liana te ofrecemos este espacio para que tú hables ella entiendo que el día de ayer en un programa en Telemundo le tiraron muy fuerte este ella lo negó con humor pero el papel está y el mismo programa te lo mostró el papel de la corte y está puesta a eso es una demanda esto es un papel de la corte así que bueno nada no pasa nada o sea el orgullo ya nadie tiene orgullo en este momento de pandemia menos o sea todos tenemos problemas y mira yo creo que ahorita la situación que se está viviendo en el mundo déjame decirte el gobierno dijo que no importa tu posición económica que puedes pedir pagar tu casa o sea que el monto de tus rentas en los siguientes bueno en el mes que pasó y en los siguientes dos meses lo pueden poner si es que tienes una hipoteca o una renta bueno más bien una hipoteca al final de tus pagos claro lo misma aquí te lo digo para que al rato si salen por ahí papeles porque son récord públicos lo misma hice una solicitud para que los pagos de los tres meses de mi casa que estamos pagando se fueran al final porque en unos años o sea están estas casas ya saben aquí en Estados Unidos las pagas a 30 años ¿por qué? porque la situación está difícil creo que para todos y yo creo para mí no es motivo de vergüenza decir sabes que tengo que pedir ayuda del gobierno no pasa nada el gobierno dijo no importa tu posición ¿sí? entonces tienes que saber cómo le vas a hacer ¿sí? ¿por qué? porque a todos o sea a todos se nos ha reducido el sueldo correcto y bueno y Omar Chaparro también en Los Ángeles tuvo tiene problemas con la casa que compró son casas carísimas casas que que si no estás muy bien sólido y nuestra industria hoy estás en un canal mañana te sacan miren ahora la baja de salarios en todas las compañías televisivas empezó Univision ahora va Telemundo imagínate Elisa el que cobraba 20% menos en un salario alto y vos mantienes casas auto y todo eso es plata los autos que ahí están parados también estoy viendo mira tenemos dos autos uno de Pepe y otro mío sí uno de los autos ya dijeron que también los pagos los iban a dividir o sea te van a dar ayuda pero en el carro que yo tengo Tesla dijeron que cuernos que a ver cómo le hacemos aunque los carros ahí están desde hace qué dos meses ahí parados también qué onda con las aseguranzas todo las aseguranzas nos van a regresar un reembolso porque los carros han estado ahí parados o sea no importa o sea el nivel económico oye a mí me ha pegado durísimo durísimo o sea de donde nosotros hacíamos trabajo dinero o sea ya no se está haciendo entonces a mí no me da vergüenza decir que estoy también pidiendo las ayudas que el gobierno dijo bien claro es para todos digo pero digo Liliana si pasó no pasa nada te querías comprar una casa después viste que no podía no pasa nada señores hay que ver y mañana tal vez estás arriba de vuelta mira hay que ver si es verdad o no es verdad tú hace ratito decías que si tenía trabajo no si tiene trabajo no no sé yo no conozco la carrera bueno ahorita obviamente se le paró pero Liliana aunque no la vean en Tengo Talento Mucho Talento tiene de presentaciones por toda la República Mexicana y Estados Unidos así de trabajo perfecto y también un programa que se está llevando desde internet creo que se llama Cuarentena muy bien con otros super famosos o sea si tiene trabajo Liliana era aquí mi vecina Liliana vivía en una casa aquí techada con alberca así como la tenía techo en la casa sí claro la alberca techada yo dije mal perdón una casa con carros del año porque Liliana trabaja mucho y bien fuerte no pero vale claro aquí te damos la oportunidad que cuando tú quieras que lo quieres hacer que vengas y que pongas tu punto bueno pues vamos a seguirle mi querido con el tema del día adelante ayer dijimos que le íbamos a hablar porque esto igual salió unos meses atrás nosotros lo tocamos aquí en este programa creo que fuimos el primer el único programa en aquel momento que entrevistamos a Tano Elizalde verdad así es en Chimeno Like exactamente bueno entonces qué es lo que pasa ayer en mis redes sociales me empiezan a decir ahora no vas a hablar de eso porque no te conviene claro aquí hablamos de todo y en este momento vamos a dar una noticia donde también la productora de mi esposo están preparando un documental que se trata de la vida de Tano Elizalde cuando llega la muerte y todo eso aquí se habla para la gente que me estuvo escribiendo de todo caiga quien caiga o sea yo adelante verdad mi querido no nada bueno obviamente el escándalo se desató del día de ayer porque lo que está sugeriendo la esposa de la ex esposa de Tano creo que no me acuerdo el nombre pero ella está diciendo que lo pone como sospechoso del asesinato de su primo por muchas razones dice que estaba nervioso ese día de la noche del concierto que la noche que se arregló en Reynosa no la arregló el manager sino que esa fecha la arregló el Tano porque dicen que Valentín Elizalde no quería ir a Reynosa quería no quería ir de hecho suspendieron una fecha en Tijuana para ir a Reynosa después bueno se quedó con la novia de Valentín se quedó con el autobús que después lo prendieron fuego que justo qué casualidad que se salva Tano y agarra y justo que sale del tiroteo encuentra un taxi ahí disponible para escaparse del lugar claro muy raro todo tenemos aparte de esa entrevista que dio que estuvo en todos los medios nosotros antier sabíamos que estaba la entrevista pero estábamos tratando de localizar a Tano para tenerla exclusiva directamente de él hasta la fecha aún no lo hemos conseguido pero ojo bomba en este momento por algo que les voy a decir pero primero vamos a leer lo que dijo la señora ex esposa mira aquí hay que poner un punto ella está súper enojada porque su esposo Tano que ahora está con otra mujer no pero déjame decirte quién es la mujer Valentina Elizalden sabemos que ella estaba con otra persona y hasta tenían una hijita y todo pero él tuvo una única esposa con la que todavía en el momento de su muerte se dice que es su viuda aunque ya no estaba con ella porque todavía estaban casados entonces esta señora acusa a Tano de que va por alguna situación del trabajo del documental a entrevistar a esta señora y se enamora de la señora al punto de que se pone a vivir con la señora de Valentín pero ojo no estaban todavía aunque estaban casados no estaban juntos al final comadres me disculparán con la pena era todavía la ex mujer de tu primo obviamente obvio ahí sí está por eso les digo que ese documental va a estar muy bueno porque se van a abordar todos estos temas pero chequen lo que la señora hace una entrevista con Televisión Azteca y dijo cosas dijo cosas muy fuertes adelante mi querido Leo ese día Tano estaba muy nervioso no quería ir fue él quien agarró esa fecha su nerviosismo no lo entiendo recordó sobre la presentación en Reynosa Tano le dijo a su esposa que fue el representante de Valentín quien negoció la fecha en Reynosa pero en realidad fue él y el empresario del lugar nunca habló con el gallo de oro ok tienes más adelante ese día Tano no se quedó con él para firmar los autógrafos según Castro Tano se fue a acostar a la camioneta y nunca se levantó cuando Valentín subió a la camioneta preguntó por su primo y él le dijo que estaba ahí pero tampoco se levantó poco después inició el ataque del que Tano solo salió con heridas mientras que los otros tres a bordo resultaron mal bueno les vamos a poner unas imágenes para que ustedes vean que el parabrisas y la ventanilla de la Suburban quedaron destrozados recibieron más de 60 casquillos que se encontraron en la escena del crimen al menos 20 impactos de bala en cada costado de la camioneta ahora yo me pregunto ojo lo que voy a decir ahora sí que como dice serían música de tensión y aquí lo dijimos te vamos a decir algo fuertísimo primeramente la señora ya habíamos visto en una entrevista que está bien enojada y con razón pues porque la dejó cualquier mujer nos enojamos si el esposo nos deja y yo como mujer la entiendo y obvio que en una demanda de divorcio hasta le puso a la hija la hija salió hablando bien mal de Tano y confirmó el romance con la mujer de Valentín exactamente aquí estamos hablando de todo bueno ahí les va Seriani vamos a suponer que lo que está diciendo la señora es verdad porque ni tú ni yo estábamos ahí y que tú pusiste a tu primo para que le mataran por todo lo que dice la señora tú te meterías a la camioneta les voy a recordar que Tano y todo esto lo van a ver en el documental hay registros médicos si curiosamente como dice la señora pasó un taxi por ahí porque estaban en una calle y se subió baleado Tano recibió siete impactos de bala Tano estuvo en terapia intensiva a punto de perder la vida yo me pregunto si yo voy a traicionar a mi primo a X persona yo no me subo en la camioneta ahora ojo bomba como dice aquí Seriani Bertúben de la serie Seriani por lo que les voy a decir y todo esto se lo dejo a mis compañeros periodistas como dice el presidente López Obrador investiguen y hagan su trabajo lo estás escuchando aquí en chisme no like que hablamos de todo caiga quien caiga bueno a ver otra cosa es que acá dale tengo pruebas existen que la esposa de Tano la señora que está haciendo todas estas denuncias tiene problemas psiquiátricos y ha estado en repetidas ocasiones hospitalizada hasta ahí la voy a dejar ustedes que piensan yo si pienso por ejemplo Pepe Garza está haciendo este documental todos estos temas van a estar porque el documental no es para ensalzar a Tano ahora con esta declaración de la señora se va a poner mejor el documental porque se va a abordar obviamente todo esto el documental es de la vida de Valentina Elizalde según la perspectiva de Tano pero todo esto que está haciendo la señora obviamente tiene que ir en el documental y decir que también se le está acusando que ella le está acusando de esto obvio entonces a mis compañeros periodistas digo le estamos dando cámara porque yo también lo haría investiguen eso ahora otra cosa el primo Tano siempre acompañaba a Valentina Elizalde a la firma de autógrafos en esta noche en Reynosa él no lo quiso acompañar lo dejó solo con otra gente y se fue a dormir a la camioneta él dice porque estaba peda pero se acostó en una parte de la camioneta dormido de hecho Valentina entra a la camioneta y como que no lo encuentra estaba como dormido en un costado no sé si buscó una posición en la camioneta para no sé pero o tal vez el Tano sabía que había pero el Tano también sabía que había peligro y se la jugaron y no está bien exponer una vamos a suponer que todo lo que está diciendo la señora porque no es verdad yo voy a vender o tú comadre vas a vender a tu primo hermano no sabemos ni ustedes ni yo estuvimos ahí qué tipo de relación según lo que dice la señora si lo hubiese querido hacer yo no me subo a la camioneta aunque me digan ponte mero atrás y te pones en cuclillas si ya hemos visto no una ni dos veces ni tres que cuando van para rematar a una persona tiran como aquí lo acabamos de informar un montón de 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 metralletazos yo no me voy a poner ahí a ver que a mí no me den yo no me subo discúlpame yo digo estoy tengo diarrea ya me voy y otra cosa es yo no me subo porque fue real con pruebas es que este recibió siete impactos de bala y estuvo a punto de perder la vida ahora también le quemaron el bus después que ya murió Valentín el autobús se lo queda a Tano y también se lo queman ese es un mensaje mafioso o qué por qué seguían con Tano dándole mensaje mafioso o sea está todo muy raro hay que investigar hay que poner pilas pero mira lo que pasó la hija de Valentín Elizalde posteó hoy que quiere justicia para su papá ahí está el post miren esto fue esta mañana y ya habló la mamá de Valentina y dijo que no va a dar declaraciones ni ella ni su hija pero bueno bueno pero la hija al postear eso y eso no es todo comadre creo que después de eso habló la mamá claro y aparte la señora dijo fíjense bien y presentó fotografías y pruebas que Tano había ido pongan la fotografía a vandalizar la tumba de Elizalde esto está cañón porque si todo lo que está diciendo la señora que por algo lo está diciendo también hay que darle también hay que darle digo no no hay que ponernos así de que ahí está diciendo mentiras porque ella tiene sus motivos porque que haya estado y que tenga según la información que yo tenga problemas psiquiátricos es un punto y aparte a las fuertes declaraciones que está haciendo miren vean la fotografía de la tumba ella dice que fue Valentín perdón que fue Tano quien fue a vandalizar la tumba de su primo pero esto que se haya hablado de una enfermedad él habla como una envidia que él siempre le tuvo a Valentín que se quedó con su autobús con su con su mujer con todo lo que tenía Valentín se lo quedó el primo ahora yo sinceramente comadres yo mi punto de vista ya personal que fregados anda siendo Tano habiendo tantas mujeres en el mundo bueno ahí está la normalidad aunque se enoje Tano conmigo disculpen yo voy a decir no es anormal que fregada madre con la mujer ex mujer aunque ya Valentín ya no hubiera estado con ella acuérdense que hay dos mujeres la hija esta que puso ese post es la con la que estaba Valentín que no en ese momento no estaban casados pero era su mujer estaba con ella ya no estaba con la esposa esposa que fregados está haciendo Tano yéndose a meter habiendo tantas mujeres en el mundo enamorarse precisamente de la mujer de su primo que fue la que fue mujer de su primo ahí está mi punto de vista con la pena de pegarse con la pena Tano pero yo también tengo que decir mi punto de vista ahí está la enfermedad porque viste el pito hay que saber dónde meterlo a veces viste hay que pensar con la cabeza arriba pero bueno señores esto va a picar y se extenderse así que estaremos pendientes vamos a estar escuchando las dos versiones y acá poniéndole las dos cosas usted juzgue saque conclusiones si ya hay comentarios podemos también ponerlo de nuestro público qué opina de todo este tema y que esto no termina acá no esto va a seguir porque quieren justicia tal va a estar buenísimo porque algo yo sí les garantizo es enfocado a lo de Valentina Elizalde y todos estos temas se tienen se tienen que exponer todo lo que dijo la esposa se tiene que exponer no y bueno y también tiene que haber demanda o sea si hay difamación que demanda el Tano o que esto llegue a una a un arreglo bueno vamos a escuchar los mensajitos al público recuerden que tenemos la bomba de Nacho atención Venezuela tenemos los recortes de Telemundo y ayer Elisa hubo un evento que yo me entusiasmé que se llamaba Altísimo Life que lo organizaba AG Radio y People en Español que fue pésimo fue horrible lo que hicieron dejaron a Laura Pausini afuera Laura Pausini está indignada porque dice yo nunca hice nada por la crisis de los Estados Unidos porque ella es italiana imagínense en Italia realmente la están pasando mal decide cantar a ver pero no que te interrumpa Stransky no sé si te has dado cuenta que se escuchan los rongidos de quesadilla lo puedes quitar para que no se escuche porque se escucha muy bien es muy bonito pero parece que sería ni se está pedorreando por favor quítalos a ver adelante no sé qué adelante va adelante no sé qué era es que se escuchaban los rongidos de quesadilla perdón adelante no este es un es un concierto live que se hizo para todos los jornaleros de Estados Unidos para la gente agrícola con People en español y una compañía de radio americana y fue un desastre un desastre una desorganización se escuchaba pésimo este y Laura Pausini está indignada porque la dejaron afuera ella había grabado ya la canción y dice es la primera vez que yo hago algo por la crisis de Estados Unidos con la pandemia cuando en Italia están muriendo y ahora viene un rebrote en Italia de coronavirus y lo anuncié en mis redes y lo anuncié todos los medios italianos y no salió entonces realmente están indignados muchos cantantes que dejaron afuera y súper desorganizados si van a hacer algo solidario con los cantantes traten de que salga bien porque después ya la gente se quema y no entra ningún concierto live y vamos a tener concierto live hasta fin de año porque no va a volver los conciertos en vivo entonces nada hagan las cosas bien muchachos si no no las hagan la verdad convocaron un montón de gente y fue un desastre en el que lo vio si tiene alguna crítica por favor bueno vamos con mensajitos adelante quien anda por ahí de las comadritas mira aquí tengo una comadrita hay gente que no ve en el cardio como Tito despierta que esadilla mi amor se escucha bien oh mi vida parece que te estás dorando levanto de hecho están mandando mensajes de que se escuchan los ronquidos de quesadilla si no ya dice la ciberula es un parte del show que no los quitemos a ver bueno tenemos a Eco Grande una gran fan nos manda 1.99 saludos especiales a Elisa eso es lo que nos manda en un super chat Ana Cuevas dice Elisa cada vez te admiro más muy honesta con su dinero eso fue cuando mencionaste pues todos los gastos que has tenido ella nos manda 1.99 también muchas gracias este Maya Castañón dice que si Luis Enrique que limpie al cabo él la va a heredar o sea que limpie la casa de Silvia Pinal pues sí también es una buena opinión Mónica Grafologa dice que fuerte esto de Alejandra y Frida la verdad es que sí está horrible contestación Rosana Durán nos manda 10 dólares muchas gracias y dice saludos a todos besos y abrazos gracias por sus ocurrencias y hacerme reír Dios le bendiga a todos y un último mensaje a ti para que lo conteste Seriani dice Eddie G y al gordo de Molina le bajaron el sueldo no mira no mira me pongo los lentes que tiene todas cosas de prensa señores no al gordo no le bajaron el sueldo claro que no y ayer mostró en People en Español mostró su departamento en Miami que es espectacular con las obras de arte que tiene con los vinos que tiene con todo el dinero que tiene y todavía no he visto al gordo de Molina decir voy a ayudar para la pandemia voy a hacer algo solidario hasta ahora no escuché nada de este señor que está gordo de dinero pero también hay que decir una cosa honestamente mi querido güerito cabretero cuando él llegó hace 20 y tantos años al programa El Gordo y la Flaca él ya tenía su billetito porque él fue el paparazzi más duro que buscaba a la princesa Diana esas fotos se acuerdan ustedes de cuando está Diana en una playa con sus hijitos que están chiquitos fueron precisamente del Gordo de Molina le pagaban un billetón porque él era de los mejores y reconocidos paparazzis que perseguían a la princesa Diana dijo sí, sí, claro y que disfrute el billete bueno, ¿qué más? oye, pues mira le quiero mandar un saludo a Sandy Salazar que está también aquí viéndonos a Silvia Márquez un beso a toda esta gente que nos está haciendo el super favor oye, despierta que esa villa que sigue roncando no, es que está muy dormidita mira, ahí está pero pues se oye muy feo parece que te estás pedorreando bueno, vamos a seguir con la noticia vamos con Fernando Carrillo tu preferido Fernando Carrillo hay nada que la noticia que Dios acuerdan ayer que aquí nos acordamos que andaba con la vicepresidenta de Venezuela de Elcy Rodríguez esa que tiene ese hermano mafioso que hasta la fecha siguen ahí sentados en el poder bueno, dijo ay, que ayer puso una foto con su novia que no estaba toda chichada una chichi para acá y otra para acá María Gabriela le hice una pregunta que si quería hacer y pues ya salió la foto y la pregunta era que si se quiere casar con él pongan la foto de la chica la verdad ahí se ve bien bonita vean sin una gota de maquillaje y a quién le importa esto hay que darle seguimiento a la noticia que guapa está esa no la pongo esta foto no me gusta a ver pongan a Stransky que está muy linda la cuarentena te está haciendo mal hay películas porno acaban de escuchar lo que ha visto Leo y tiene toda la razón adelante mi querido Leo después de andar con la que se parece la chilindrina pues cualquiera está bonita se refiere a la de Fernando Carricho se ha comido cualquier cosa eso no se preocupe el estómago de Fernando da para cualquier cosa vamos a hablar de Megan y Harry Megan primeramente ¿por qué? porque habló el fotógrafo que trabajó con ella vieron que toda esta gente tiene un fotógrafo personal que siempre le saca fotos dice que es bien mamona no me digas bueno déjenme decir diva y grosera esta es el camarógrafo esto fue antes de que fuera princesa y que de hecho comadres que creen que creen serían ella en la industria entre la gente de la industria le decían ahí viene la princesa porque era tan mamona que pedía que cuando llegó a una sesión fotográfica dijo te pedí que el agua fuera de Perrier bueno no quería decir la marca y te pedí y te pedí que las flores de mi camerino fueran estas y no son porque es Nueva Rica las Nuevas Rica son las peores como ella bien no, no todas no todas no, sí, sí, sí discúlpame yo también no hay nada peor que la Nueva Rica más vale como dice ese dicho más vale Nueva Rica que Nunca Rica pero no todas para la Rica pero no todas ahí te va una situación ellos ves que salió un escándalo también que van a sacar un libro ¿cómo se va a llamar el libro mi querido Leo? Finding Freedom ¿qué quiere decir? Encontrando la libertad ahí se me escochiló aquí esto cuidado que la reina no le gustan estas cosas y después terminás como Lady Di así que mucho cuidado no te metas tanto con la reina bueno hoy cumplió un añito Archie y ellos pusieron fotos y video por supuesto en todas las redes sociales vamos a ver un poquito Archie es bello la verdad que es bello bueno les va a salir ese libro donde mucha gente de Londres está diciendo que que poca que apenas estuvo perdón del Reino Unido que apenas estuvo dos años y ya va a salir a contar toda la cosa y pues bueno eso no le está gustando nada perdón comadres que se me descuachiló aquí el chicharo arreglen Alisa conéctenla bueno entonces esto fue lo que está pasando con Megan y Harry aquí nuestros vecinos en la bella ciudad de Los Ángeles que por cierto la gente de Los Ángeles manifiestense manifiestense vamos bueno señores noticia bomba de chisme no like esto fue un rumor que corrió pero sin ninguna prueba ninguna confirmación se acuerdan que Nacho del dúo chino y Nacho que ahora se volvieron a juntar unidos por el hambre porque ninguno de los dos llena concierto este dúo tiene a Nacho que es talentoso el chico compone muchas canciones para Sony cuando estuvo en la radio con nosotros acá en Los Ángeles le preguntamos si se estaba separando de la mujer y él se puso nervioso medio que se puso medio histérico pero después el primer medio correcto esta información ya después lo retomaron todos los de Miami ahora él después la payasada la ridiculez como les gusta estar en el instagram sacándose él con su esposa ahí cocinando y sus hijos diciendo que están viviendo en la misma casa que todo es mentira que todo es una difamación que ellos siguen siendo una familia que se quieren que se aman que son hermanos de por vida almas gemelas y que aunque pone el pipí en otro lado entonces ella sigue estando ahí como una señores quiero decirles algo ellos se están separados y esta chica atención la ex esposa de Nacho la pasó muy mal Elisa y dicen que estuvo hasta internada en hospitales de la depresión que le dejó el venezolano ¿por qué? porque aparente y alegadamente vieron que Nacho tiene dos varones con esta señorita llega la nena que era lo que soñaba Nacho y no con su esposa llega con la otra y estarían viviendo en cuarentena en Isla Margarita y me voy al Instagram de Nacho y veo posteado Isla Margarita ahí está Nacho su último post mostrando los placeres de Isla Margarita aparente y alegadamente ahí tiene a la mujer embarazada la nueva novia embarazada de una niña y la mujer que era de Nacho estaría deprimida y con depresiones fuertes hasta hospital habría ido de esta situación que él está por tener una nena vieron que hay mujeres que le gusta darle al marido el gusto de tener un varón o una nena bueno ella soñaba con darle una nena a su esposo y bueno parece que se lo dio la amante así que bueno fuerte eso duele para las mujeres duele de verdad que así que bueno Nacho blanquea si tenés ahí ya tu Jeva con una niña esperando en la cuarentena así que bueno te deseamos mucha felicidad y a la otra chica pobre que no se deprima que encuentre un amor un nuevo amor y bueno triste por ahí había salido que a ella si le compró una casa cuando en el departamento parece ser donde vive su familia muy raro todo no le ha es un departamento de renta bueno mi querido oigan comadre espero que crees mi querido serían esperanza para elisa como esperanza para elisa si después de ver la foto de adele yo dije elisa lo puede lograr la verdad que si ahí si te voy a hacer no tienes excusa se cortó el estómago sabe haber hecho algo así que yo ya lo estoy pensando no dejó de comer no sabe haber cortado el estómago mira nadie se pone a decidir por así de un día para otro todavía hay liposucción no yo las liposucciones ya me he hecho como cuatro comadres y luego no funciona escuchame elisa pero la cinturita avispa que tiene ahora ahora obviamente habrá hecho algún tratamiento para reajustar todo el pellejo que cuando adelgazas tanto de golpe te queda como un pellejo colgando eso se corta se saca yo con ese pellejo me voy a hacer una bolsa claro una bolsa de carne me cuesta muy cara entonces me voy a hacer una bolsa la bolsa más cara así con el terreno de una de Hermes así me voy a hacer una bolsa de estilo Hermes con todo lo que me corta bueno también viste que los hombres ahora se ponen en la frente se ponen pellejo porque cuando se están quedando pelados también podés vender el pellejo elisa para cirugías plásticas para las barbilos tiene que ser pellejo con pelos si los hombres se lo van a poner aquí o al menos si por ahí me sale algún cliente de uno que quiera hacer pelón así que se le hacen pelos le vendo mi pellejo y con eso me pagó la cirugía muy buena idea bueno vamos a ver una cosa a ver tiene años bajando de peso no es que de la noche a la mañana no pero ahí ahorita ya se ve bien bonita eso para mí eso para mí es una esperanza y un ejemplo o sea de que si se puede de seguro que se va a haber cortado el estómago bueno ojalá salga la dieta de ella para hacerla a todos porque la verdad que muy bien y sabes cómo se va a llamar la dieta cómo Adel Gasset Gasset pero qué cerebro que tenemos aquí qué cerebro vamos a unos mensajitos por favor ok vamos con los mensajitos tenemos muchos superchats no pero unos mensajes de lo del libro de Pepe por favor que hay gente que diganlo diganlo completo y yo me acuerdo no acá lo hacemos todo con mucho timing somos gente moderna papá dale ponete la fila en su libro confiesa un par de metidas de pata que cometió como programador de radio acaso Pepe Garza se equivoca yo me he equivocado varias veces verdad he programado miles de canciones a lo largo de mi carrera como programador de música como director artístico de emisoras de radio yo en este libro pues revelo canciones que yo pensé que no iban a pegar y que pues se convirtieron en hits entonces sí efectivamente todos nos podemos equivocar pero lo más importante pues es la humildad de aceptar que el público manda no importa cuánto me guste a mí o cuánto te guste a ti una mayoría de gente es la que decide si algo tiene un lugar en la industria o no lo tiene pero si quieren saber más compren mi libro tú tienes talento aquí está definitivamente vale lo que cuesta porque vienen muchos secretos dentro de la música regional mexicana y cómo hacerte famoso ahora yo sé que Pepe para mí Pepe es perfecto yo no le veo ningún defecto pero si te equivocaste una sola vez Pepe yo sé que te equivocaste una sola vez y bueno ya está no hay que hacer no hay nada que hacerle no hay vuelta atrás elegiste mal pero bueno qué va a ser peor es nada Elisa es peor es nada porque de golpe es algo ahí que está hablando todo el tiempo y es por lo menos positivo mira los cheques de tus insultos no tienen fondos déjame hablar los cheques de tus insultos no tienen fondos en el banco de mi ánimo ay qué poeta no pero mira lo que dice Pepe tiene razón y te voy a decir por qué porque cuando Shakira hizo Servilandri que la catapultó a la gloria con las caderas no mienten con todo ese movimiento de sirena el segundo disco de Shakira quiso hacer fijación oral porque se encaprichó que lo quería hacer ella a huevo y escribirlo ella y fue un fracaso Sony tuvo que sacar Caderas no miente con un tipo del hip hop para rescatar el disco a veces los artistas se encaprichan que quieren hacer las cosas ellos porque quiero escribir la canción de mi vida qué sé yo y son un fiasco háganle caso a los managers a los publicistas a los que saben de música bueno mensajes del público como si no fuera poco aquí en Estados Unidos con lo que estamos viviendo de la pandemia oh si terrible elísimo bueno pues el gobierno acaba de decir que también de Asia oye pobre chinitos pobre asiático si esto viene de Japón pero igual si fuera asiática mejor ya me cambiaría de nacionalidad porque le está tupiendo duro ahora resulta que ya llegaron a Estados Unidos estas abejas se han visto es la abeja el avispón asiático se ha visto ya en Washington D.C. fíjate que a un avicultor le mataron así de una decapitando las cabezas de una colonia de abejitas de miel 60 mil abejas se ejecutaron en un ratito y fíjate que el modus operandum de este vean que grandote de este abejorro es que entran a los panales de las abejitas de miel y las decapitan y el cuerpo se lo dan de comer a sus propios hijitos o los huevitos que tengan ahí de las abejitas no más vean nada más que cosa tonosquerosa de ese es un transforme de grandes yo tengo un amigo mío que Ariel que es veterinario y me explicó que estas si el mundo no tuviera las abejas se armaría un desastre en el ecosistema la abeja es muy importante para lo que es la ecología mundial y de hecho las abejas están perdidas por el wifi por el wifi entonces vos las ves que están perdidas pobres y es por la tecnología de Bill Gates y toda esa gente que están matando a la orientación de la abeja que cuida el ecosistema mundial claro fíjate que en Asia las abejitas de miel de por allá ya desarrollaron una manera de poderse defender defender abejorros pero las abejitas acá de Estados Unidos están confundidas y no saben y no se pueden defender hay unos videos que no se los quise poner porque están muy trágicos no muy feo como se ve el ataque de estas abejas a las abejitas y también vi otro de un ratón comadre es como de este tamaño se lo come y un solo abejorro atacándolo y una cosa estos abejorros son también carnívoros comadre o sea en este caso en este video que yo vi que comiéndose al abejón perdón al ratón y lo que nos está pidiendo el gobierno comadre es que ahorita hasta el momento nada más se han reportado avisamientos de este abejorro en Washington pero nos piden las autoridades que si nosotros en nuestra casa por eso les quise poner las muestras las fotografías vemos a este abejorro inmediatamente hablemos a las autoridades y no se les pongan al brinco comadres porque están reportando que siete picaduras de estos abejorros equivalen a una picadura una mordedura de una cobra de una serpiente venenosa y y a ver qué está pasando niño no ya estamos ya estamos de vuelta una desconexión una desconexión son las abejas no escuchame bueno el punto es que si las ven que le hablen a las autoridades de control de de animales vos no viste vos no viste la vijón elisa la vijón no lo viste la vijón no lo viste por ahí yo no yo no había visto escuché primero la noticia pero en un podcast o sea no pude ver la la imagen yo no quiero ver la vijón ahí una abeja me persiguió me corregió me hostigó la abeja pero yo no yo no las mato porque sé lo importante que son no 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 corriendo yo dije ya llegaron aquí a donde yo vivo y por eso busqué estas imágenes que quise compartir para que estemos pendientes y también en América Latina porque esto es algo muy serio aparte hay que aprender muchachas que nos ven acá en Chisminolay aprendan de las abejas las abejas la abeja reina es servida por el macho y después lo mata ustedes tendrían que hacer lo mismo si su esposo ya no sirve para nada mátelo bueno no digas eso ni de nada no bueno pero digo es la enseñanza del panal la abeja reina después de ser servida mata al macho esto es esto es ciencia Elisa bueno querés hablar de los ovni hoy o mañana no quiero hablar el día de hoy porque ayer también me lo quitaron bueno continúan después de lo del ya a ver no tan groseros por favor yo estoy muy buena onda y muy educada con ustedes por favor y estás grande vamos a dejarte hablar ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? no que es una señora que merece el respeto porque eres una adulta sigue dando la larga sigue y voy a sacar todos tus calzones que bien que te conozco así que sigue molestándome yo no estoy el tema grande el ovni tú eres el que empieza ya bueno vamos vamos a hablar resulta que después de que el pentágono dio a conocer estos videos y que dijo que o sea él no dice el pentágono no dice son extraterrestres simplemente dice a velocidades supersónicas 50.000 kilómetros por hora según los aparatos de la gente de los pilotos de Estados Unidos bueno ovni significa aparato no reconocido exactamente dicen que no es que no lo reconocen como de esta tierra ¿qué dices tú? ovni es objeto volador no identificado bueno eso entonces ahí les va que volvieron a salir imágenes en todo el resto del mundo estemos muy pendientes del cielo porque ha habido muchos avistamientos de imágenes que no saben qué es adelante con el video vean esto fue en Perú bueno ahí ustedes están viendo esta imagen esto les repito fue en Perú están saliendo internet está lleno ahorita de todas estas imágenes que se han visto en muchas partes del mundo mi querido Seriani ¿tú qué harías con lo miedoso que eres si ves una imagen así en calabazas? no bueno yo ayer estaba estaba la noche estaba la luna impresionante acá me puse a hacer boxeo pero de verdad que yo les pediría que me lleven porque necesito estoy muy aburrido acá en la tierra aparte con la pandemia yo prefiero que me lleven ya o sea de verdad bueno aquí hay otra imagen ve a ver vamos esto estuvo bien fuerte fíjate que esto fue en Uruguay ahí ¿tiene audio esto o no? Pepito Vázquez no 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 mira la imagen vean ahí cómo se desprende un tercer yo quiero que me lleven un tercer supuestamente ovni en medio si lo están viendo tengo miedo la persona que lo estaba grabando se puso se puso su hijo y un amigo así para que vieran al frente para que vieran que estaba pasando atrás de ellos esto fue perdón esto fue en el mar de la plata entonces pues digo está muy muy fuerte y esta grabación duró como nueve minutos o sea está pasando por todas partes tengo miedo Elisa drones también hay que ver bien toda la información quien sabe pero pues todo este escándalo a partir de que el pentágono los libera y dice que no los reconoce como de esta tierra pues se ha prestado porque para todo lo que ven en el cielo lo filmen y digan que ya que es un hombre bueno también ahorita hay muchas aplicaciones que hacen cosas impresionantes hay que ver porque dicen que la llegada de la luna se grabó acá en un estudio de Hollywood quien hizo perdidos en el espacio la viuda dice que estaba el DJ Kali haciendo una transmisión y le salió ya ves que tú puedes invitar a una persona que está contigo en pantalla le salió una vieja exhibicionista y él ya no sabía ni qué hacer vean su cara adelante a ver ah pero para que le tapan y de por si ya se nos desmonetizó este programa ya me imagino pues que no me lo tienden ay bueno ya quítenlo ya quítenlo pero es el Leo el Leo como no podemos poner el video porque ya este el mojigato de Stransky ya le tapó ahí todo no es el mojigato de Stransky es su carita pero es que te da miedo te da miedo ver una cosa así yo simplemente quiero estoy recuperando el video de vuelta deja que le digamos cosas no se raje entonces como quitaron como quitaron el video este Seriani va a bailar como bailó la mujer párate Seriani para que vean que es lo que hizo la mujer que se puso cara así de que no 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 y ya no sabía ni cómo cortarlo se volteó y movió los cachetones de esta manera a ver volteate Seriani no Seriani no fuera al frente verán del otro lado volteate ahora es cuando volteate no 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 llévatelo nada chao 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 se nos fue se nos fue tenemos tenemos algunos mensajes últimos que no quiero dejar dice Coco Sacro dice 4.99 y Ale G Alejandra Guzmán por siempre será nuestra reina de corazones nada que tenga Frida podrá borrar los momentos y la historia que hicimos mucho junto con ella y sus rolas también Nadia Hernández nos manda 9.99 muchas gracias y dice besos a los tres que saben de William que saben de William Levy y Elizabeth ya no saben juntos ustedes saben algo y bueno otros mensajitos que dice Eddie G ya háganle una sección a Elisa con los ovnis si le vamos a hacer que se maquille la tarde y que lo haga mira te voy a explicar algo William Levy le tiene mucha lástima a Elizabeth Gutiérrez porque cuando Elizabeth era más famosa que él aquí en Los Ángeles trabajaba en Azteca William era un modelito cubano que llegó para triunfar entonces después él fue más famoso que ella entonces después le dio lástima dejarla y ella le perdona todas las cosas que él hace que todo Miami sabe que él se va de rumba con su Bentley convertible y hace todo lo que hace pero igual está sin trabajo ahora no sé de qué trabaja William Levy o sea en México no lo entendían cuando hablaba así que no creo que vuelva a hacer novela qué malo bueno un beso Elisa ¿qué vas a hacer en la tarde Elisa? Toma sol No, sí hoy en la tarde me voy a ir ahí a ser padre aquí mismo entonces eso voy a estar haciendo el día de hoy por ahí les pongo un videito pero comadritas si tú te quieres estar enterando de lo último que sale en el momento vete a nuestro Instagram que es chismenolikeoficial ahí te mantenemos al tanto de todo si hay un famoso que va al baño nosotros ya lo posteamos exactamente y también comadres ayúdenos motívenos y suscríbanse al canal ponganle like señores somos 2.900 sí atención los empleados de Telemundo vienen los recortes esta semana así que prepárense vamos a tener pendiente los despidos de Telemundo ahora esta semana así que no se pierdan chismenolike mañana fuerte y lo de Nacho remarcamos si alguien está Margarita y ve a Nacho con su nueva a petición popular les voy a decir un poema uno, dos, tres me voy han volado las gaviotas al viejo las abejas eran ay Dios no entiende nada y una banda de veloces se inquietan suscríbete comparte campanita tan tan suscríbete comparte campanita tan tan suscríbete 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 Suscríbete